Esta calle le va a dar muy buena atención a este mercado porque te va a dar muy bien. Va a beneficiar a mucha gente. Ayuda a la fluidez vehicular. Ahorita quedó mucho mejor. Fue bonita, muy bien quedó. Pues está bien el trabajo y esperemos que así se vayan trabajando. Pues está bien que la hayan construido, que hayan mejorado más calle. Gracias por este beneficio.